El descenso en el nivel del río se debe principalmente a la época seca. En este momento estamos con el fenómeno del Niño y todos los ríos y todas las fuentes en este momento están sumamente bajas. Eso evidentemente se ve reflejado en el río San Isidro, en el río Quebradas. Sin embargo nosotros no estamos extrayendo una gota más de agua del río, estamos sacando la misma cantidad que sacamos en el verano, la sacamos en el invierno, porque esa agua va directamente a las plantas potabilizadoras y las plantas potabilizadoras no pueden procesar más agua que las que están diseñadas. En este momento estamos aproximadamente entre 245 y 265 litros por segundo, es lo que le aprovechamos al río San Isidro. Como parte de las acciones que tiene la institución se hacen mediciones del caudal aguas arriba y aguas abajo de la toma para determinar la cantidad del agua que produce el río. Nosotros lo que hacemos es que extraemos el agua siempre dejando el 10% del caudal ecológico. Lo que hemos conversado con la dirección regional es que vamos a solicitar a la gente de estudios básicos, a la gente de aforos, de nosotros, para que nos vengan y nos hagan una medición del caudal aguas arriba y aguas abajo de la presa, para ver cuánto es lo que en este momento produce el río antes de llegar a la captación nuestra y cuánto es lo que queda después de que nosotros aprovechamos. Nosotros, digamos, como AIA, tenemos registrada la concesión del agua que se aprovecha para el abastecimiento a la población y si hay que hacer algún ajuste en el caudal que se extrae del río, pues lo vamos a hacer para poder respetar ese 10% del caudal ecológico. Esos estudios se hacen cada mes. Ellos tienen un programa de medición de caudales en toda la región y en todo el país, ¿verdad? En este caso hay un personal asignado aquí a la región que nos revisa todas las fuentes de aprovechamiento en toda la región, en los seis cantones. De esta manera se mantiene un control de la cantidad de agua que se capta en el río.